Bótenle, bótenle. ¿Y qué les parece si vamos con Deportes? Caliente.mx presenta Los Deportes en Índigo Noticias 2.1 Pues en la Liga de Expansión MX, el Atlante se proclamó campeón de campeones al derrotar al Morelia 5-4 en la tanda de penales luego de haber terminado 1-1 en el marcador global. Ahí juntaron al campeón del torneo pasado con el campeón de este torneo. Se enfrentaron para ver quién era, digamos, el campeón del año. Y tuvieron que pasar 11 años para que el Milan se coronara campeón de la Serie A italiana luego de que le ganara 3-0 al Sassuolo. Con esta victoria amarraron el título con 86 puntos contra 84 del Inter de Milán. 11 años, fíjate, un gran equipo como el Milan. Pero pues así es esto. Y en la Premier League el Manchester City se convirtió en el campeón siendo el cuarto título en los últimos 5 años para ellos. Bien, ¿no? También para este equipo. Los ingleses. Y en España. Híjole, estuvo... La fórmula, ¿no? ¿Lo viste? No vi, sí vi el relajo. No. ¿Cuál de todos? Porque es que en España pasaron muchas cosas este fin de semana. Ah, mira, cada uno habló de algo diferente. Sí. Tú, Dembappé, que le dijo que no al Real Madrid y se va a quedar en el París. Ah, ok. Y hubo conmoción. Ok. Tú estás hablando del gran premio de la Fórmula 1. Sí, en España. Donde Checo Pérez no gana por una instrucción del equipo que le dicen, deja pasar a Verstappen. Pero es que él es el segundo, ¿no? Entiendo. Sí. Y entonces, pues, lo tiene que dejar pasar. Sí. Y eso como que a la gente no le encantó porque dijo, a ver, bueno. Bueno, a él yo creo que primero que nada. Sí, sí, sí. Por declaraciones que ha dado, ¿no? Pero lo tienes que cumplir, ni modo. Sí, entiendo. Y de lo que yo estaba hablando era de cómo se definió el drama del descenso en la Liga Española, donde el Mallorca que dirige Javier Aguirre se salva. Y, bueno, pues, nos da gusto por el vasco Javier Aguirre. Y donde el Real Madrid, bueno, pues, ya hace muchas jornadas había quedado campeón. Ok. Pues, sí, esto que dices de la Fórmula 1 está polémico. Sí, como no. Está polémico. Y lo de Mbappé también. También. Y lo de Mbappé también. Lo más importante de la información de los deportes. Te quiero recordar una cosa. Si eres apasionado de los deportes, entra a Caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que empieces a apostar ahora. Caliente.mx, más acción, más diversión. Ahora sí, estos fueron los deportes. Caliente.mx presentó Los Deportes en Indigo Noticias 2.1.